gente volví 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 como están acá estoy hola hola cómo están bienvenidos con ese ramero me hace acordar si jay pero blanco racista tu comentario me ofende me ofende aunque no sé por qué pero me ofende escuchaba me gente se viene tarde a salín de minicraft of serión bueno bueno el del violín por favor que frene que frene silencio 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 planeta pandemia gente planeta pandemia se viene quilombo del bueno quilombo del bueno con los adultos bien hola balnip planeta pandemia día hermoso para jugar a minecraft momento orgásmico placentero y defibrilador que dije se ve todo bien se escucha bien se escucha muy alta la música hoy que cargamos un tranquilo carga carga tranqui tranqui pre jota no no quiero el silencio comenzó mi novena gente uff que hermoso es ver este día es ver este lugar es ver esta nubes y yo me pongo contento es como que viene algo a mí no sé bien qué pero es algo sexual que viene hacia mí yo no termina el techo no yo aquel techo no termine no importa gente cargó los chung hola hola cargó hola cómo está mami pato bien estás bien qué te pasa qué te pasa gente no vieron nada se viene uff qué lindo es tranquilidad paz amor a juju gente se viene tú juegas en minicraft ver rock que poronga eso uy 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 ahí va ahí va padre padre tranqui están cargando los chung todavía prepárense tranquilos denle su tiempo denle su tiempo mi casa es un éxito qué pasa ustedes qué pasa qué pasa qué qué pasa portense bien andan ahí haciendo el amor ustedes los boludo mi casa es un éxito gente soy el éxito claro tener razón no escuchen hoy tenía planeado hoy tenía planeado no la música es excelente la música es excelente santi te saltaste un diamante cómeme los huevos hoy tenía planeado hacer de manera histórica una exploración intensa nosotros estamos acá nosotros estábamos acá si yo nosotros a veces fuimos para acá que había esto que no es una aldea pero es parecido una aldea pero al día como tal no hemos conseguido lo único que hemos conseguido fue donde están los cosas acá fue que hicimos los cosas pero yo había puesto donde están las marcas de lo yo me apuesto cosa o no ahí para el palo y por qué no se ve fine por qué no se ve teleport me puedo telepear fine que es que se muestre por qué se salieron no fino no es porque se fue por qué se salieron los waypoint ahí está ahí está hola ok ok espán blaze a porque en otra dimensión no no la música la música no la quiero bajar le molesta la música está muy fuerte no la quiero bajar la música porque sería sacrilegio sería que sacrilegio pero si me está para vos si necesitamos bajamos está muy fuerte i'm fine and of y no la música también está bien dice mal y pintó corte nuevos y un poquito rojo donde está bien mira flow y como como que increíble o lo que increíble exhibe subir muero no más que hoy bueno escuchen exploración de la buena hoy tenía planeado o ir para abajo o ir al desierto pero más para hoy para abajo o ir para acá para acá arriba qué opinan conviene ir para arriba no qué opinan no estaría mal y para arriba chumear un poco podríamos ir al desierto a fijarnos que haya un templo en el desierto hay templos no algún templo alguna alguna un poquito de una data podremos chumear no me disgusta vamos para arriba vamos para arriba me copa me copa lo que lo que escucho las verrugas del del coso las voy a dejar por acá por el momento porque no las voy no lo puedo plantar yo ya debería me parece matar algunas vacas y dejarme otras gente no mire se viene termina pero hay chiquitas todavía no esperen todavía no puedo no lo puedo hacer no lo puedo hacer te lo juro porque no lo tenemos todo tengo comida tengo chese me faltaría llevar algo nada de última me armó no sé una pala necesitaría no gente voy a agarrar la pala por primera vez una para hierro ni tan mal un arco la ballesta la ballesta no nos lleve a mi balleta está el acúmator el acúmator gente esto sí dejó la papa para podemos hacer así pues no va a ser tan tan doloroso el viaje se está haciendo de noche o creen se viene exploración nos vamos prepárense tienen el mate preparado para esta exploración porque se viene nos vemos fío mucha suerte que termine lindo nos vemos la vuelta si es posible vamos para allá que conviene para va a agarrar por este lado y capaz que vamos en bote qué opinan pasa el bote me da un toque de miedo hoy va a ser un día de farmeo un día de irnos preparando porque podría ser un buen día para prepararnos para ir al nether para el nether no para el el cómo se llama la stronghold la fortaleza de los hijos de putas de los enderman tendríamos que buscar enderpearls me voy a hacer un bote sí me voy a hacer un bote podríamos formar un poco madera para vamos a formar un poco de madera ya que estamos porque no tengo tanta madera armemos armé un toque tengo el hacha de amante con nada durabilidad 3 y reparación y la espada tampoco nada carga rápida esta era mi espada esta no es mi espada esta es otra demanda que tengo no a ver cuál era mi espada o estaba acá esa fue siempre mi espada y yo no le puedo hacer por ejemplo yo puedo hacer así y así no puedo ser esto y que se transforme en diamante o sea que las cosas de esta me pasen a esta me voy a la pija dice antonio antonio me rompió los huevos para que juegue al minecraft y ahora me dice me voy a la pija no no antonio tú no sé qué así bueno te va a ningún lado te va a comer 10 minutos hijo de puta no no todo el día jugá a minecraft jugá a minecraft y ahora me voy a la verga pero es increíble este tipo tirate un balcón antonio si es posible escucharme no sé no hay forma de traspasar las cosas este no no hay chance entonces no ve a esa gente como antonio haga me acorda que los permaneo directamente no le de tenemos ahora porque me da paja de tener sacarle temo pero avísenme así los permaboneo velocidad del alma que mierda es eso cara bueno tendríamos que encantar la espada no no estaría mal de encantar la espada con un reparación no estaría mal pero bueno usted me dijeron que le ponga reparación al hacha pero no todavía va a operar obra va a dormir y nos vamos de viaje me parece que está andando mal porque yo sí lo veo va la gente lo vea el vip de flow y apreté 5 el viva a mí me parece sí literal bueno voy a agarrar un poco madera y nos vamos nos vamos de viaje yo había puesto árboles por acá ya crecieron rico árboles acuérdense que mi primera vez en esto yo soy bastante pete no no esperen nada de mí pero bueno ya fuimos al nether tengo un spawn de blaze bastante piquete lo que yo debería es hacerme también el bote para para matar enderman no es como ese truquito se le pone un bote al lado y el enderman queda como adentro no va por ahí el el truco y voy lo cagas su papo y lo abusas sexualmente pero ya este árbol diminuto están cargando los chung no sé no se pongan histérica ya va a andar bien no sé la velocidad del alma sirve para caminar más rápido en la arena del alma que aparece en el nether a l literalmente el hechizo más por una que me podían dar perdón pero escucharme maestro que te pinta vos no no vení por acá uy la piña que le puse man qué pasó pero qué molesto estoy sacando madera y el loco a atacar atacar piu 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 parar mano estoy sacando un poco de madera viejo si el bambú me rompe los huevos justo me hice la casa al lado del bambú y del agua cosa que mi juego se crashe con el bambú puede hacer bloques de madera eso en otra versión dicen me parece que noche igual quiero sacar un poco más no mucho para tener ahí guardado por si necesito no creo que necesite algo muy muy importante pero porque yo me acuerdo que deberíamos sacar madera para farmear esmeralda y así farmear los aldeanos se acuerdan los aldeanos pero no les voy a mentir para lo único que en algún momento me chetaría es para ir a cagar a palo el guarden y ni tanto la armadura que hechizo me recomiendan que deberían tener protección cuatro que la última no y y coso y dolor de ano 6 no es como cuál es la que la que me dicen ustedes que necesitaría yo volví a preguntar que no estaba que 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 necesito para la armadura que hechizo estúpidos no tengo flecha no tengo flecha gracias nati por el follow bienvenida sumate háganle lugar a nati por favor pasa 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 que era un mate alguien luego se va yo no por favor tío esperame flecha no tenía yo y como se hace la flecha bueno uy flecha espectral que es esto voy a tapar mira fecho eh flecha con efecto uy que bueno esto no pero como se hace una flecha tira flecha tira flecha 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 común pedernal palo y pluma cagué porque pedernal tengo dos dos ay ah no tengo eh palo y pluma tengo pluma me parece que no 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 tengo pluma gente pero yo tenía en el cofre en el cofre de los enanos de mierda tenía boludo mira vos podes creer bueno no importa vamos a hacer vamos a hacer así lo vamos a dejar y vamos a ir a buscar ese cofre y de paso nos vamos por ese lado yo iba a hacer el bote el bote como se hacía no va por ahí ahí va tengo un bote gente prepárense me llevo la madera por si la necesito nos vamos voy a ir por el agua que opinan vamos a nadar un poco a navegar un poco se viene botecito pero que me choque un salmón concha tu hermana prepárense navegaciones gracias Elia por el follow por el follow gracias gracias nos cortó el momento épico de Elia vieron nos cortó el momento ese panda se desmayó se le bajó el azúcar a ese panda alguien le hace RCP increíble los panda pelotudeando boludo pare pero no hay forma de entrar para allá ahora que lo pienso creo que lo único que hice fue alejarme me bajo ¿cómo lo guardo? no no ¿cómo guardo esta mierda? ay no que toque perdón así así pegándole con la mano no está muertito el panda déjese joder momento momento bloques ¿y ahora? me cago en la madre que me repario justo vengo a estar por el lado que hay un río que no me deja pasar excelente se viene parkour oh parkour quise sacar el coso y apreté sin querer waterdrop para vos estúpido que no confías para que vea que soy pro igual que sprint y sprint me come las pelotas lo llevo a run sprint en el minecraft ¿sabe cómo lo doy? vuelta y vuelta sprint viendo en el chat te imaginas es un desafío che mira donde me metí la concha de mi madre lo único que tenía que hacer era agarrar recto por el otro lado que pelotudo que soy todo por querer usar el bote de mierda al final estoy volviendo mira los hongos esto ah no son flores estoy ciego gente perdón mira tú what the fuck aló permiso gente a ver le estoy afanando un campesino si está mal depende el día gracias por el follow a Aerosmith digo Iron Merlin bueno se viene prepárense que bien estoy que bien estoy que bien estoy esperen analizo el panorama y me tomo mate gente alguien me sacó un mate tenemos que ir para allá en realidad claro yo tengo que ir para allá en realidad ah no no tengo que ir para allá yo tengo que ir donde está el mapa mira acá hay mobs hay mobs cerca que es esto no sé bien que es ese mob no sé ah loro serán acá hay pollito zombie hay un zombie cerca no tenemos que rajar para más o menos como por acá si no me equivoco acá están los aldeanos vamos para allá si no encontramos cosas buenísimo si no no pasa nada querés pancito casero si por favor por favor alguien me pasa un pancito casero o un un bizcochito ah mirá aquello allá abajo que eso ya lo vimos se acuerdan que no fuimos a rescatar a Jujo ahí lo habían raptado lo tuve que haber traído a Jujo en esta aventura o no que opinan ah estuve mal ahí estuve mal lo tuve que haber traído a donde no quería llevar yo era lo del guardia porque le iban a dar para que tenga y reparta en el guardia como tomas el mate dulce o amargo amargo casi dulce aló aló señor que tal está usted no que tal está como anda laburo nada no se parece a mi señor gente miren esto un pollo no vieron nada gente hola permiso soy pacifista creo bueno no hay una mierda la entrada esto es agregado del mod que yo puse o es del juego esperen hace rato que no juego esperen ayer jugó el bomberito que tiene mecánicas totalmente distintas por ejemplo dispara con la E a ver esto que es esto unas ruinas abandonadas aztecas gente cuidado con las trampas uy puede haber trampas verdad vamos agachaditos si voy agachado se activan igual que me digo gente quien me da la mano no un puzzle que mierda abrió algo abrió algo aló pero una coche ay para para ay perdón donde está la pressure plane o es la cuerda mira vos mira la vos pedazo pedazo hijo de puta me llevo mira la mierda que es esta mierda que es este el un pero pará ¿sabes qué? me voy a llevar eso ay esto me voy a llevar gracias no hay más no hay más no hay más agiles de mierda no hay más ¿y ahora? ¿ya está? o se abrirá otra puerta a ver ahí ¿qué pasa? ¿qué se abre? ¿qué se abre y qué se cierra gente? hay otro cofre no sabría decirte qué se abre pero voy a usar la técnica milenaria romper todo está mal gracias por el follow Ayrton Ayrton como el del metro god juegazo me llevo el dispenser por si las dudas gracias por el follow peluchinit peluchinte gracias loquito me llevo ah esto tiene flecha gracias gente ¿dónde hay otro cofre? ahí donde está la redstone ahí donde acá ahí permiso perdón perdón yo rompí todo el mecanismo pido disculpas a los aztecas pero mira la mierda me cago eh y va para acá me perdí perdón yo rompí toda la mierda me chupó todo un huevo mira que mecanismo este de mierda increíble que bueno que bueno claro si yo entraba así era más fácil se viene gente nos fuimos buen lugar buen lugar no me traje la cámara ahora que lo pienso pero bueno no importa así de paso mato mobs y agarro experiencia prepárense ¿para dónde tenemos que ir? ¿dónde están los puntos? ¿para allá? ¿qué es eso? aldeano sí para ahí tenemos que ir para ahí llévate los pistones a ver ¿para qué voy a usar los pistones? gente yo trampas no voy a hacer prepárense o sea déjense joder yo quiero matar al dragón y ya está y que salga mi nombre decir Santi lo conseguiste pensando ahora en serio mira que bueno lleno de gente escuchen pensando algo en serio eh ¿qué serie larga es la siguiente? ¿Skyrim? uff de eso tengo ganas yo eso yo sé que ustedes no pero que yo tengo ganas de Skyrim seguro que sí ¿qué serie larga hacemos? ¿agarran chuleta? ay no tengo espacio paren ¿un dispensa? ¿qué voy a hacer dispensa? ¿está rompiendo la casa de los mexicanos? pero mirá la racistad histórica que acaba de decir el hijo de puta de Roku vanéenlo a la mierda y después en el mod chao chanchito ¿qué pasa? ¿qué pasa puto? ¿qué pasa? ¿te enteraste que me garcho a tu novia? te imaginas che bueno está lleno de muleque por ahí con cuidado ¿qué hay acá? otro chanchito comiste comiste ay plumas plumas paren que dijo la esto mierda prefiero las plumas que buena la comida nos viene barro yo los mato porque no los voy a venir a buscar después bajo bajo con cuidado con cuidado no nos hagamos mierda ay ay waterdrop se viene pero mirá los zombies ¿se puede convertir una oveja en zombie? ay un enano que rápido corre está lagueado eh gente ayuda pero no tiene hitbox el enano pero man ¿qué le pasa al enano ese? no tiene hitbox boludo le pego el detroit es un juego pasa que no sé cuánto vale alguien tiene plata para regalármelo para que tiro más cosas que tiro paren paren déjenme hacer ruido shh silencio gente callado callense un toque excelente permiso amiga ay ay que dolor necesito comida para después uy cayó pobre fue hardcore la caída no lo quise hacer tan violenta la caída gente no miren cuando mato por si las dudas más caña de azúcar las necesito va no sé si necesito ya en realidad vamos a subir vamos a subir vamos a subir hay que explorar un poco hay que revisar por acá hay que tomar altura pasa que está lleno de árboles no puedo revisar una mierda si está lleno de árboles gente si no hace un cofre y vuelve después no no que después la vida es una la vida es una uy gente lo mato le pongo el bote y lo mato que opinan no para allá para allá que hace estúpido para allá anda escuchame ahí escuchame escuchame querido para charlemo morocho escúchame escuchame querido pero que hace estarzán encima no puedo mirar los ojos bajan toque a ver basta de antorcha poneme escúchame para porque esto me está violentando poneme la mierda la mierda está oh como comiste que pasa que pasa estúpido que lastima no tiran no tiran no tiran siempre los hijos de puta ¿Y mi Ender? ¿Mi Ender Pearl? ¿Podés creer? ¿Qué pasa si yo hago esto? No me quejo A veces sí, a veces no Ah, yo tengo una mala suerte Bueno, si ven otro, avísenme Lo cago trompada No le perdono una al tipo ese Acá habíamos dejado, ¿se acuerdan? El capítulo que fuimos a buscar a los aldeanos Y nos cruzamos, hicimos un quilombo Un quilombo hicimos para que los aldeanos se queden acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que los quiero visitar Había uno encerrado acá Ay, 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 quedate, pará, pará, ahí, tranquilo Pará, tranquilo Tranquilo, no explote Muy bueno, muy bueno, muy bueno Hay uno allá y había uno acá Pobre el aldeano que estaba acá, boludo Mirá, mirá, mirá No, pobrecito, vení ¿Cómo estás, querido? ¿Qué me daba esto? Reparación Veintitrés libros Una esmeralda No, pará, pará Veintitrés esmeraldas y un libro Y me daba reparación Escuchame, querido Andate a la mierda Lo habíamos conseguido, ¿se acuerdan? Reparación La música ¿Qué les pone? ¿Triste la música? A mí me alegra la música Miren todo lo que teníamos acá, boludo Las flechas que teníamos Doscientas veinticinco flechas tenía yo acá Me llevo, me llevo flechas ¿Qué más tenemos para llevarnos? Dejo todo esto Si no, tampoco Vayan las manzanas, capaz Para hacer manzana dorada después Dejo la palanca acá, ¿qué vas a hacer? Esto te lo dejo acá Después me va a servir en algún momento Pero no ahora Chavo acá, chavo acá Esto lo podría hacer pan Cómo invadimos acá Realmente es corrupción lo que estamos haciendo Porque el loco está bajo nuestra esclavitud Él no quiere en realidad estar obligado a laburarme ¿Entendré lo que te digo? Pero bueno, que laburen de algo Dejo la redstone ¿Qué más hago? Querido, ¿cómo estás? Este que nos daba Una esmeralda por 16 flechas Treinta y un palo por una esmeralda Gracias por el follow Piu Muchas gracias Escuchame Conviene Conviene que hagamos un rugeo de madera Épico Y conseguimos esmeralda Y farmeamos el El sorete que estaba allá El de reparación A ver si nos da otra cosa ¿Y le vendo palo como loco? No me disgusta, eh Por el momento Tenemos palo igual para hacerle o no Ya tenemos palo acá, mirá Necesito hacer más Sí, capaz sí Más necesito ¿Cuánta? Uf, vamos a tener que farmear madera como el loco, ¿no? Qué increíble Bueno Farmeamos Echárlenme de algo mientras ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Qué lindo Toma unos mates Juevemos en los Minecraft Qué increíble Vea, ahora cuando te necesito Lomar de acá al lado mío Diciendo que lo tuviese Y se va a dar muy mate Pero como está en el chat Te voy a permanear Gente, permane A Lomar Mirá la lava que hay allá Qué mierda es ese bioma, boludo What the fuck Callate, un hambre tengo Sí, yo también, boludo Mica no me compró galletitas Me las dio todo ayer Y no sabe medir Que a mí me da hambre Y como Las galletitas Mirá acá yo intentando Escuchame Mica tiene que medir Yo le digo Mica, escuchame Tenés que medir Las galletitas que me da Porque vos me das Un plato lleno de galletitas Lo voy a comer Me das dos galletitas Y te voy a peimar Entonces vos tenés que decirme No Hasta ahí Estúpido Soy como los perros Entendés Pero Mica no se da cuenta De eso Mica me tiene Que adiestrar ¿Cómo se llama el shader? Sabe que no me acuerdo Y lo buscaría Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama el shader Que tengo? Contéstenle a mi amigo Elía No, Lomardi Ni en pedo juego esa mierda ¿Vos qué querés Que pase de tener viewer A tener Estúpidos Y otaku No Boludo no soy Boludo no soy Lomardi me quiere Busquen en Google Gran Fantasia Les juro que no es porno Busquenlo Miren lo que me quiere hacer Jugar Lombardi No, no Es drogado Está drogado Lombardi Dejá Superalo Ya está Ya murió ese juego Basta Dejá tu otaku atrás Por favor Lombardi quiere que yo me vuelva Otaku Y que no me bañe Lo de bañarme Ya no lo hago Pero lo otaku Por favor Por favor Está totalmente drogado Si piensa que voy a jugar esa mierda The Witcher 3 Está bueno Pero Pero es largo Está bien que dije Si eres larga Pero tampoco Dije serión Me gusta ese Con su vez Lo tengo El The Witcher 3 Encima Me lo regaló Alejo de RGB Alejo Si anda por ahí Te quiero mucho Si no está por ahí Vanelo Bueno Yo creo que A ver Madera Farmie ya Se me va a romper El hacha Quiero conseguir reparación Para si Tengo reparación En todos los En todos los Cosos Sabes que acá hay lava Me va a caer justo en la cabeza Menos mal Pero más que nos rompí con el pico Parkour 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 Ah es increíble lo que hago ¿Vieron? Paren que agarro todo esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué toca la puerta? No sea pelotudo Aguanta un toque Emeralda Sí, gracias No, sí, no A ver Emeralda Dame Emeralda Gracias querido Pará, ahí vengo Ya te traigo más Bancame ¿Qué haces? ¿Me tiraste flecha? Portate bien No, no A mí no me contesté Pelotudo se hace El pelotudo se hace Esperen No me deja pensar El loco ese Necesito dejar ¿Qué puedo ¿Qué puedo dejar acá? Los huesos Dejo los huesos ¿Qué más dejo? El hilo Y las plumas El hongo ¿Para qué quiero los hongos? Bueno, se viene Farmeamos madera Como loco Mira Y ahora palo A los pavotes Pumba Palo a los pavotes Pumba Más palo a los pavotes Pumba Madera a los pavotes Pumba Uy, mirá Ya no tengo espacio Ya no tengo espacio Bueno, quédate ahí Un segundo ¿Eh, querido? ¿Ah? Me contestan, un capo Quédate Ajá Sí, ajá Ajá Dios mío, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bancame Ahí vengo ¿Cuántas emeraldas necesitaba yo? ¿Cuántas emeraldas? Le estoy haciendo un montón de emeraldas Que se que joder, eh Un montón de emeraldas Le estoy haciendo Ay, que estoy haciendo Pará, pará Seguirombo Veintitrés Llegaré No sé si yo Mirá que tengo madera Pero no sé si tanta, eh De manera farmeada Cualificado El hijo de puta Ya está No le puedo hacer más No, me lo Se reestablece Dos veces al día Me quiero morir ¿Cómo más puedo conseguir? Esmeralda Con hilo No tengo tanto hilo Me quiero morir Bueno Bueno, bueno No importa, no importa Tranquilos, estamos bien Dejamos la flecha acá Eh Me llevo todo esto Para Para tener Tomás Para tener Dejamos esto acá Ajá, ajá, ajá La madera Me llevo un stack Ya que estamos El pico Listo Bueno, a explorar, gente Nos vamos Avanzamos para adelante Tenemos que ir para allá Para adelante Pasar la ruina de mierda Que ya la exploramos Pero ir más para acá ¿Qué opinan? Sale waterdrop Debería ir por abajo, eh Che, no tengo la elitra Como para salir volando Podremos ir por ahí adentro ¿Qué opinan? Gente, se viene Ay, qué miedo Ay Me va a verte Uy, qué miedo este lugar ¡Ah! ¿Y ese loco? Ayúdame Salí para arriba Salí para arriba Buenísimo, buenísimo Ahora pon el bote Pará, pará No te ahogues Van acá, van acá Ah ¿Podré subir todo? Mirá Te imaginas No, no, no Subí, subí Podés creer que no se puede subir Se viene Pasamos por el medio Boludo, ¿qué fue esto? ¿El terremoto de San Andréa, hermano? Bueno, y si no paso picando Como un nazi ¡Ojo! Ahí, ahí Hay camino, eh Ahí Paren, paren Acá Esto ahí Esto acá No Oh, no Nada Sí, sí, hay salida, gente Y carbón Qué bueno Paren, paren De hacer ruido Una serie de The Forest ¿The Forest estaría bueno o no? ¿Qué opinan? ¿Jugamos algún juego de Play Doh? ¿Qué opinan? ¿Me paso algún juego de Play Doh? Que no sea muy largo Pero que esté bueno Tengo ganas de un juego de Play Doh ¿Qué opinan? Silent Hill Doh Uff Yo tengo uno No sé si lo conocen El Spartan ¿Lo conocen? El Total Warrior Es un juegazo ese Es tipo El Gudos War Pero mejor Para mí Hasta mejor Que el Gudos War Infravalorado Total ese juego Goti De Forecon Sub Pero para Unas ganas Tony Unas ganas Tirame la suba ahora No cuando vaya a jugar De Forecon Sub Ratón Bueno Che Que bueno el carbón Me viene barbo el carbón Porque no tengo ¿Ven algo interesante? No, no Un lugar horrible ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estoy ahorrando? Comida Estoy ahorrando pa Gracias Tony Muchas gracias En serio Todo lo que están suscritos Y todo lo que tiran Suscripciones Espero que lo estén pasando muy bien Che Se me laggea el juego Cargame el chunk O va a haber quilombo De allá vinimos Pero bueno Podríamos subir por ahí Porque es un quilombo Si no subir Ah no Pero allá Mirá 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 Me morí Uh De puro gente De puro gente Ahora sí Explorando voy Correte calamar Explorando voy Sintiendo mi calor Volando Nadando ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Me choqué algo? ¿Qué fue ese ruido? Gracias por el follow FMK ¿Te imaginaba que es FMK? FME Gracias loquito Te quiero mucho Sumate Sumate Háganle lugar a FME Por favor Ya me lo imagino a ustedes Mirando la serie Tomándonos mate Comiendo bizcochito No Serie goti boludo Serie goti el canal Che al final yo dije Bueno voy para acá Porque capaz que más Hay menos montaña No La chota Está lleno de montaña Pero esa se puede escalar Por lo menos Qué lindo se ve Lagueado pero lindo Al fin y al cabo Qué increíble Cómo me cargan los chunques Suscríbanse gente Así cambia el procesador Podría subir por acá Mirá hay vacas allá Hay vacas Pará, pará, pará Frena acá maestro Llévate el bote Muchas gracias Muchas gracias Y mucho thank you Vamos a matar las vacas Que necesito el cuero Para hacer la biblioteca Una Escuchen Si yo me hago la biblioteca Full Mírate ¿Quieres volar maestro? No, no No te escape De tu muerte asegurada Gente no miren Te saqué el pasto Porque te tapaba No es que te voy a matar Te lo juro por Dios No, no Escuchame Tengo que hablar con vos No Ese también te molestaba Murió Uy Qué piña le puse Cuerito Ajá Y ahora Tírate la mierda Ajá Comida Mirá las ovejas Hacen un cuenta Quédate Quédate Quieto Man mi hacha Pegó menos que un Que dos corazones Uy boludo A veces mato un golpe A veces no Qué bueno Qué bueno Goti Juego Goti Puedo matar animales Greenpie escuchando esto Mira su carita A ver A ver Literalmente Tiene la cara Ibai Perdón que lo diga No porque sea una vaca Gente no me funen Pero literalmente Está así Y entonces Tiene que morir gente Tiene que morir esa mierda Tiene que morir gente Una cara de droga Y manejan Si están medio falopeados Pero tío Pero digo no por la Digo la cara Nomás No la papada Gente Ve que malentienden todo Qué es eso que se ve en el mapa Lo ven Cerca de la E De este O de esta Perdón gente Cayeron muy fácil Son inmunes Los pollos Estoy seguro Son inmunes Che se cayó rápido No claro que oscurece Me dijo un negro Escuchame Qué fue eso Chanchito Perdóname Pero tengo ya comida Para mi familia Literalmente yo Soy yo solo Ah no Y a Juju A Juju come Que da calambre Perdón perdón Y me da experiencia Vos también Das de comer No no explote Bueno Vení para acá maestro Ah eso es horrible Uy Pará Pará Literalmente El bicho Mirándome a mi Como diciendo Ah eso es horrible Yo también Qué es esto Gente Ah era esto Eh dos Pero paren A ver flotense Entre ustedes Uh Uh Qué poca amistad Boludo Qué es esto gente Ya La concha man Pero Cómo me va a quemar eso Boludo Si está tapado Pero la puta Me asusté Boludo Mirá Y yo armando El bloque El nether Digo Me cago Uy Bloque de oro Qué bueno Ay con un bote Lo quiero sacar Mirá Hay un cofre ¿Dónde? ¿Dónde hay un cofre? No lo veo Santi Santi Te olvidaste En el minuto 225 Oh Protección 1 No sirve buena mierda Carga de fuego ¿Qué me dijo? Para de oro Maldición de desaparición Ah bueno Literalmente una mierda Esto Literal Bueno te dejo esto La oxidada me la llevo Por si la necesito En algún momento Y la pepita de oro Para hacer una manzana dorada En este preciso instante Ah pero no tengo Vanca Vanca ¿Qué dejo? Quedatelo ¿Saco la oxidada? ¿Me servirá para algo la oxidada? Hay otro bloque de oro El bloque de oro Se puede transformar en pepita ¿No? Si yo hago así Ah no Ningote God Mirá que bueno Un bloque de magma Queda lindo ¿No? Lo podría llevar como trofeo Mirá ese Ah está Full armor ese Piqué está el decreto ese Bueno A caminar ¿Qué crees maestro? ¿Qué susto? ¿Qué susto? Estúpido Loco me asusté man Eso sirve para ser ascensores Seamos sinceros ¿Podré yo hacer Un ascensor en mi vida? Uy 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 Prepárense Que se viene la raid Ayudame Vaca inmunda Muy bueno Muy bueno Excelente tu trabajo Lo que hiciste creeper Te felicito Ahora vení para acá Vos no me ayudaste Vas a cobrar Muy bueno Gracias Vos juegas para mí Esto es peor que el chivalry Boludo Vení Vení Acá Acá si es posible Pero explotá Estúpido Muy bueno Muy bueno Uf Eh Yeti Eh Ay Dios Man Alguien más vio Herobrine Oh yo estoy loco Hace rato No lo encontrábamos A ese tipo Uy Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Gente Me van a atacar Por las dos puntas Pero yo hago esto Ah La vieron La vieron esa gambeta Y me va toda una vaca Porque se me encantó Perdón Perdón Pero necesito el cuero Uy perdón Perdón Vení para acá No es que no terminé todavía Vení querida Yo me acuerdo Ay Yo me acuerdo Que mis tiempos Ah Eso es horrible Ah no A pedazo te cae El mismo aim Que mato con el real Perdón mato No te quise barriar de gratis Ay Ay Soltame Soltame Asqueroso Escuchame Pará En mis tiempos ¿Se acuerdan? No le pasaba Antes que usted Había un común Como se decía Por ahí Yo me acuerdo Que lo leí en Taringa Que si le pegaba La vaca De costado Literalmente De la vaca Sacaba más cuero Y si le pegaba De frente Sacaba más carne Y si le pegaba En el culo Se tiraba un pedo O sea No se tiraba un pedo Pero iba por ahí O no Que manera de esquivar Y no impuesto Pau salí De a comprar En la nube A las tres Andar de Literal Nunca vieron ese No En sus momentos No decían eso Ah Se largó llover Fantástico ¿Para dónde estoy yendo Hermano? Ah Estoy bien Estoy bien Tenemos que arrancar Para acá Con suerte Si seguimos de largo Podremos llegar Al desierto De día En su tiempo No decían eso Hijo de puta Martín Te juro Que mis tiempos Decían que si vos Le pegabas del costado La vaca Daba más cuero Yo creo que no debe No debe haber Cosa más inútil Que hacerse una armadura De cuero ¿No? Ahora que lo pienso ¿Qué mierda es esto? La altara El gauchito Hill ¿Qué mierda es? ¿En el 1800? Ja, ja, ja No me quiere No soy bienvenido Acá parece Guarda, guarda Que está graciosa Mirá un panel de abeja Gente Está graciosa La miliche Pará Esqueleto Fanático de mierda Después te firmo La remera Estúpido Pero como me rompe Los huevos Te juro Que me voy a dar Vuelta Solamente Ya las piloto Peganle para nada Que te dan un logro Si, si Yo te pensé Que soy piloto Ay Permavenena A ver Gente No veo una mierda Ayuda ¿Para dónde vamos? ¿Para allá o para acá? ¿Derecho o izquierda, gente? No, izquierda Sí, o sí Tenemos que ir Izquierda o sí Waterdrop Pero al agua Chau, chau Subite, creeper Que te llevo Subite que te llevo No, mentira Ay, me choqué Nos vemos, buto Hola, capibara ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sentate al fondo del lugarcito Gracias en serio Todos los que están mirando el stream Espero que lo estén pasando muy lindo Paren, paren Que paso por acá No, me entra el culo Literal Lo tengo gordo God Ay Miren cómo voy Miren cómo voy No La facha en persona, gente Mirá con este bigote, boludo Parezco un pirata, en serio O un pervertido Che, ¿qué pasó? Espera, mirá Podés creer Una cara degenerado ¿Saldrían con un personaje que tenga mi cara? Sean sincero Voy a estacionar acá Para el vestido parece siempre Ay, no me parece gracioso para nada Lo que dicen No, respuesta sincera Panera cabibara Yo obviamente saldría conmigo mismo Terracota Como los guerreros Los guerreros de Terratota Me dice Escuchame Desierto Esto no vendría a ser desierto ¿Qué es aquello? Una casa Gente ¿Qué es eso? Exploremos Agárrense las tangas Acá puede haber algo Además de De Terracota Y oro Literalmente mi casa Literal, eh A ver Quejarme como tal No me voy a quejar Pero andate la mierda Pobre como yo Parecido a mi casa Y pobre también Uy, uy, uy Prepárense No vayan a aterrizar De ojete ahí Deberíamos A ver, para ¿Dónde estoy? ¿Dónde mierda? Pero estoy volviendo para mi casa Podés creer Para allá hay que ir Para allá Para la izquierda Gente Nos vamos Convertirlo en el bloque En licoto y agarrar Eh, no Error tío Sí, es buena idea Pero bueno, ya fue Ya estoy caminando Avísenme Griten Griten como loba Si ven un templo Ya hay una niebla Terrible la niebla que hay Esto no me lo contó El clima ¿Para dónde arrancamos? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda, no? Mirá un conejo Paren que me estoy llevando un mate Zafaste conejo, eh Porque te hago No te me pongas adelante Porque te juro que te hago Uy ¡Gente, un templo! ¡Ah, huyen! Grita como puta Como loba, capibara No como trolo Claro Ah, uh Mirá como grita de Elía Pero increíble Los trolas que son, eh Ocho, el templo Tiene como una Tramoya Tiene como su Su cosita ¿No? No sé bien Cómo Cómo es Pero bueno Vamos a entrar Tiene como un Un pozo Este es el pozo Sale waterdrop Ah, bueno Pro Supuestamente ¿Hay algo acá? ¿A los costados? No Tiene que sí o sí Haber algo ahí abajo, ¿no? Acá tendría que haber algo Me la juego, gente Gente, hago waterdrop No salte de ahí Pero, qué hortiva que sos Bueno Prepárense Una mierda Me cago ¿Dónde tenía yo los huesos? Ah, yo los había dejado No, me sigo Una mierda ¡Eh! Shh Tranquilo Tranquilo que se viene ¿Qué dejo? Pregunta seria ¿Qué dejo? La madera, ¿no? Esta madera horrible Y dejaría esta madera también Y me llevo la montura Por si las dudas ¿Para qué? No sé una montura Pero bueno Caída de pluma Uno No está mal, ¿eh? No está mal ¿Qué opinan? Ahí tiene T abajo, Santi Mirá vos Me lo llevo para el recuerdo Gracias, gente Gracias, gente Primera vez que no me trolean Increíble Me llevo caída de pluma Dejo En la sopa Y Acá Me llevo La montura también Ah, no las puedo Stackear Anda, la mierda Bueno Nos fuimos Nos fuimos en una Hasta la luna Hoy Yo quería que caigan encima de la placa Hijo de puta Hijos de puta Hay más, ¿no? Tendría que haber más Porque acá hay otro Otro coso A ver, ya te digo O no No hay nada más, ¿no? She's toda, wey Bueno Seguimos buscando Acá hay otra cosa, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Un pueblo! ¿El pueblo es a bandija? ¡Gente! Farmeamos aldeano Y me armo full para el guarden Y lo cago trompada ¿Qué opinan? ¡Oh! Pueblito, gente ¿Cómo estás, querido granjero? Usted, mirá ¡Qué bueno! Mirá que me roba, este 26, papa Increíble lo que robas, maestro ¿Qué fue ese ruido? Terrorífico Querido No, no No me cierro la puerta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Granjero también? Pero, ¿podés creer? ¿Aldeano? Carnicero Este es carnicero, gente 14 de pollo Una esmeralda ¡Cómo roban, eh! ¿Me hago un bife? Este me va a ponerse bien Todos laburan acá ¡Qué increíble! Pon la garcilla El pan Me llevo el pan Párenme que es mi primera vez ¡Fu! Eso me dijo ella ¿Con qué lo tengo que sacar? Con el... ¡Mira! Un golem de hierro Un macanudo el tipo Y hay gatitos No tengo salmón Si no, los convencería Los convencería ¿Qué es esto? Azulejo blanco Voy a tapar ¡Mira! Corta piedra ¿Qué sos vos? ¿Diez de qué? Bola de arcilla ¡Uy! Este no está malo, ¿no? ¿Pero qué es? Albañil ¿Qué me puede llegar a dar? ¿Cuáles son los que necesito yo como aldeano? O sea ¿El de arquería? ¿Cuál más? Vienen todos, ¿no? Cuando toco la campana ¡Cartógrafo! Gente, un cartógrafo Ese... ¿El cartógrafo no te muestra dónde está el tronjol? ¿Puede ser? ¿Cartógrafo? ¿Dónde está la librería? No la vi ¿Alguno la vio? Ese es paraguayo Pero pará, boludo Racistada bíblica Una mierda 24 papel Por un... ¿Qué? Está difícil esto Igual si no los uso Les puedo cambiar la profesión o no A estos tipos Permiso, dámelo Ay, yo dije Me afanó la comida El hijo de puta Poneme a cocinar eso Bueno, no le quiero afanar las cosas Pero que no se regalen A la mansión abandonada ¿Y qué hace la mansión abandonada? ¿Qué hay ahí? ¿Eclavizate los aldeanos? No, todavía no No todavía ¿Qué hay ahí? ¿Y la mansión abandonada? ¿Algo interesante? Una mansión abandonada Te imagino Una mierda Una mierda es de todo No hay nada No hay otro cofre Vacío, vacío En el lugar, eh Pero mirá vos ¿Puedes creer? Miren la nariz Cómo se mueve Es increíble Albañil Cartógrafo Carnicero En la mansión En la mansión Se farmea Totems ¿Por qué? ¿Por qué es lo más complicado Hay mucho enemigo O hay algún enemigo especial Que nos rompa Los getes Como de costumbre Hay mucho enemigo Hay mucho enemigo Y es muy grande el lugar Para el techo Para el techo Bueno Allá Haciendo Haciendo O soportando Raids Calculo que lo más importante Es reparación Ok Vamos a prepararnos Conseguí bastante cuero Es bueno eso Eso es bastante bueno Vamos a seguir explorando Un poco más Si se laguea un poco Porque está cargando Los chung A pleno Vamos a seguir Explorando un poco más Para allá Y dejamos la exploración Deberíamos ir a farmear ¿A dónde se farmea La sender pearls Gente Al nether No Es lo que conviene ¿Qué tetas? ¿Cómo? ¿Estás bien tú? ¿Qué hay allá? ¿Otro pueblo? O gire en círculo ¿Qué miedo te voy a decir? En el nether ¿No? Sí En el nether No, pero estúpido Para ir al nether Ay, qué gracioso Que martín Por favor Permanezlo Y de él le van Y denle VIP Digo No hay una mierda No hay una mierda acá No hay una mierda Los balderos más aburridos Que encontré En mi putísima vida ¿Y este? Mirá Lugar secreto A la nada misma ¿Te imaginas Tuco uno de tu botón Y explota toda la concha? ¡Qué bueno! No me sirve Para una mierda Dame los palos Perdón, perdón Te afané las cosas Sí, perdóname Te pido disculpa Permiso Olga San No labures Perdón, perdón, te pido disculpas Está todo ocupado, boludo No se puede Permiso, paso, eh Esto no es como el Skyrim que le pongo un balde en la cabeza y ya está, eh Ah, qué bueno Mira vos Una verga, una verga Se viene Waterdrop Qué locura, qué locura, gente Permiso ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué es esto? Tinte verde Uh, uh Pará, loco, portate bien Hacé las cosas, escuchame Portate bien Perdón, perdón Permiso Chao No sirve una mierda, eh No hay nada en estos lugares No hay una mierda en estos lugares Impresionante Permiso, disculpe No te compras un cama, oh Estás en la concha, eh Salgo, permiso Permiso, eh Paso Miren esto, son vecinos O de una misma casa Qué linda planta Un Cantú Permiso ¿Qué tal está? Bueno No hay una mierda Acá hay otra casa Acá arriba A ver Permiso también Buah No hay una mierda Aburrido Un Ender Vamos a buscarlo Le voy a dar Para que tenga repartado Primero a este ¿Qué te pasa, hijo de puta? Qué bueno Pará, loquito Van acá Quédate quieto Necesito Necesito Que te pongas Ahí Y entre Muy bueno Muy bueno Ahora Quédate quieto No, pero vos apajero A ver, querido ¿Qué? ¿Puedes creer este tipo? Escuchame ¿Te podés bajar De mi bote? Si no, es molestia Sí, sí No, no A mí no me digas Eh, eh Bájate Necesito que Escuchame Lo necesito Para el viaje Se vio un tiktok Y lo quiere hacer ¿Quién yo? Ay, ay ¿Qué? ¿Qué es? Concha de tu madre Concha de tu madre Desubicado Total Totalmente Un desubicado Bueno Escuchame En el desierto Una reporonga ¿Qué hay allá? Tierra Una reporonga El desierto Así que ¿Qué conviene hacer? Irnos a la concha A ver Como tal No conseguí nada En especial Pero Voy a tirar A la pedernada Mierda Dame el bote Mirá que yo Deberíamos volver ¿No? No La baldosa Me sirve Las voy a matar Para tener experiencia Cuidado Uy, pero Pegame a mí Boludo Ese es tu amigo Ah, lo que te equivé Trolo Mirá Uy Perdón, perdón Qué bueno, qué bueno Fantástico Extravagante Bueno Vamos a tener que ir volviendo Pegamos pique corto Eh Nuestra casa está Para allá, ¿no? Casa 2 Chalé minimalista Sí Mina Sí Eh, para ahí Profe Hay olor a otaku Es culpa de Istona Ah, ya Ay Suélteme Salgan Góticas culonas Salí, querida araña Gracias por el follow Ari Olivera 14 14 Lito, listo No me olfatee El chanchito me da ternura, boludo El chanchito me da ternura No le puedo hacer nada O eso piensa Querido, pará, vení Es un experimento social Vení, vení Vení, vení Es para YouTube Pará, quédate quieto Ay Pará Pero vos que te metés ¿Quién te invitó? Ollo, cabrera Experimento social, querido Necesito que te pongas Ahí Pero Ahí, ahí Sí, sí Pará, zombi Banca un toque Ajá ¿Qué querés? ¿Qué querés? Aquí están jugando Ustedes dos Pero podés creer Juntos van En el bote ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah! Pero mirá Es increíble Pero Es foto, gente Saquen foto Con los pibes Ah, me llegó El bomba Por eso Pasar ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés un mate? Escuchen, chicos Necesito que se bajen Del bote Y por las buenas Por las manas Así que te va Como un tiro Tira la cabeza ¿Para qué? Callate Callate Silencio Que me aturdí Che, ¿soy yo? ¿O el loco ese Me esquivó dos flechas Estando al lado mío? ¿Qué? Ajá, no Vos no viste nada Comportate ¿No se le puede pegar flecha Directamente al Enderman? ¿Directamente no se le puede pegar flecha? Increíble Permiso Uy, perdón ¡Ay! Nagueada Se teletransporta ¿Vos viste que se teletransporte? Estaba Mírense, mírense 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 Guarda bien en los enanos Permiso Permiso Dijo un petizo Y son estos dos ¡Ay! Soltame ¡Ah! Mirá, mirá, mirá El bomba y Shiva Vengan ¿Y ese? El bomba y Shiva Sí, vengan, vengan Toma Toma, Shiva Pero la concha Shiva Quédate quito Pero, Shiva Para, dejame tocar Tocá los huevos ¿Y vos qué crees, querido? ¿Qué crees? ¿Protagonismo crees? Anda, la mierda Seguimos avanzando Permiso Nado Hacemos crawl, gente Son horribles Me bokeé allí Ah, había tierra ahí Me mojé las patas Al pedo, gente Avísame Si ven otro Enderman Griten Ajua ¿Qué te pasa, vos? Salí, salí Bueno, bueno Está bien, quédate ahí Un gut ¿Qué es eso? Ah, es piedra Uy, 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 uy Prepara ¿Quién es aquel? Ah, pensé que era hero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, juntada? Bomba, bomba Me saludaba Me seguí Bomba, bomba Tírame un follow Por favor ¿Qué te pasa, vos? Delincuente Oh, cómo estoy, eh Cómo estoy con la espada, eh Parejo Miyagi Vení Mirá No hit No hit No hit Ah, no Locura La primera hit No aguantó Ajuhu anda por ahí Tranquilos, tranquilos ¿Quién es que lo saque a explorar? Ajuhu ¿Qué es eso? Cobre la coña ¿Quién es que los deje de esclavizar a Juhu Y los saque a pasear? Pero mirá que se va a volver a perder Yo lo conozco Mirá que es pelotudo ¿Se rompió el pico? Sí Se rompió, se rompió ¿Profe me da un pico? Pero mirá el trolo de mierda Capibara baneado por puto Salí, asqueroso Tengo novia Que me quiere, me ama y me seduce Y después tengo tal bomba también Así que de último Si Mica me deja Me cojo al bomba Pero no, vos Capibara Salí acá No llego más, eh A mi casa Prepárense Porque tenemos caminata Pero de la buena, eh Yo también soy puto Me pueden banear Joda Dice el Seba Eh, no Si tirás prime Impresionante lo que mangueo, eh Impresionante Mirá, allá vivo yo Literalmente En ese En el culo del mundo vivo Mirá que lindo lugar Ey, ese lugar para hacer una casa Está nasty, eh Lástima que ya la hice Y me da paja hacerme otra Eh, se viene waterdrop Menos mal Menos mal Menos mal porque pensé que caía el agua Menos mal, eh Prepárense porque Casi aterrizo de ojete en una pija Y iba a gritar ¿Cómo? Gente, no clipe en eso Por favor Profe, me quedé atorado ¿Me ayudás? No, yo ya la conozco esa Yo ya me vi Todas las películas En donde la gente Se quedó atorado Todas me vi Mirá esto Qué lindo Caer de ojete acá Eh, escuchame ¿Para dónde tengo que ir? Estoy perdido, gente Voy por acá Me la banco Lupeo Hierro Lupeo Lupeo Me muevo Corro Gracias Paso Allá Me pego Sigo para adelante Esquivo Me estoy metiendo en la profundidad No me sirve No, es para el otro lado Corremos Abagamos Nado Buceo No sirvió para nada Esquivo Vuelvo para atrás Me muevo Me caigo en un choto Me salto Listo, me gusta Ah Grito Gimo Eh Paren Paren Ay 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 Ah 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 Ajá Ahí va Ahí va Junimos Jeje Ay Uy Ay Uy Uy Ah Ah Ahí va Gente voy derrapando Literal estoy derrapando Nah Este tipo es todo un tryhard Ustedes vieron lo que hice Me empujo con el creeper Para ir más rápido Después me doy cuenta Que está cerrado Y pego la vuelta Soy un nasty Anotaron todos los tipos De sonidos sexuales Que puedo llegar a hacer Pues no los pienso Volver a repetir Mirá como voy Mirá como voy Y acá hacen Como hacen los pros Que ponen bloques Tuk tuk Para seguir corriendo más rápido Son unos pros Más que unos pros Unos vivi Está bien Estamos dando la vuelta Más que unos pros Unos vividos de mierda son Esa es la verdad Parkour Bueno que hacemos ahora Gente Deberíamos Ir al nether A matar A matar Como uno delincuente A los enderman Que opinan Que opinan Vamos a matar A endermans Me pueden llegar A ser el lordo Ahí Pero como me gustaría En conseguir enderper Lo digo Muerte Como que muerte Miren si Hola foto Foto Bomba No no Pará Pará Foto 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 querido Pará 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 ¿Y se fue todo un sueño? Miralo directo Y peleale Vos te has drogado Para empezar No sé si lo puedo Mirá directo Se te transportó Tan rápido Que no sé qué Fue una señal Chapuzón Mirá la mina Que tengo bajo Bajo mi Poro Mi Cosa Ajujú ¿Cómo estás? Saludemos Ajujú Ajujú Está ofendido Ajujú ¿Cómo estás? ¿Estás bien querido? Te extrañé Loquito Te extrañé Besito en la frente Muchas gracias Nos vemos querido Te voy a armar Una librería acá Para que te dé cómodo No te preocupes Y leas Se está aburriendo Con la mierda De jugo Está triste Y un poco Está un poquito bajón Un poquito bajón Está un poquito solo Escuchen Vamos a dejar cosas Vamos a dejar cosas Y con dejar cosas Me refiero A dejar cosas Por ejemplo Vamos a dejar pan Vamos a dejar Montura Diamante Emeralda Emeralda tengo 33 Para después llevarlo El 56 de diamante ¿Para qué quiero tanto? Anda a ver El libro encantado Caída de pluma Aquí se lo puedo poner A las botas ¿No? A las botas Carbón Qué bueno el carbón Mirá Esto es increíble Gameplay de tener carbón Impresionante Voy a poner El pollito a hacerse Me llevo la flecha Me llevo la comida El cuero Eso necesito Ah podría hacer Más manzana dorada ¿No? Vamos a hacer así Y vamos a hacer Más manzana dorada Si yo O sea Si yo hago Toda la pepita así Ah bien Qué bueno Igual creo que no me alcanza Pero Ahí va Ahí va Ahí va Dos Dos manzanas Bien 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 Inteligente lo mío Inteligente El cuero Dame esto Vamos a hacer Ya que estamos Esto lo voy a dejar La enderpearl La voy a dejar La La baldoseta La voy a poner ahora Un ratito No se preocupen El barco me lo llevo La manzana La dejo La comida esta la dejo Porque no necesito tanto Esto tampoco necesito tanto No creo que me Bueno capaz que si me cagan Bien a palo Pero Ahí ahí Necesito Tengo balde de leche Balde de agua Necesito un balde de agua Por si las dudas Para algo Obsidiana La guardo Para que quiero Ah y la La obsidiana La dejo acá Para que quiero más No se El libro encantado Acá también Por que Porque se me encanta el horto Cuero Yo Cuando juego al Minecraft Me pregunto Si trabajaríamos igual Que en el juego Seríamos millonarios Vos te preguntás tantas Boludeces Roku Pero Tenés razón Tenés razón Si yo le pusiese ganas A la vida Como le pongo al Minecraft Sería una bestia Sería una bestia Santi ¿Ya dormiste en el nether? Dachota en este momento Literal Le voy a decir Que ponga una cama Lo único que quiere hacer Es verme Sufrir Lo único Eh bueno Papel Vamos a hacer más libro Papel y que más Pará Necesito hacer libro ¿Cómo hacemos libro? Libro Libro era Tres de papel Y uno de cuero Ok Tres de papel Pará Ahí No No lo había hecho bien Esperen Ahí Tres de papel Y uno de cuero Listo Let's go Catorce libros Y ahora era ¿Cuánta librería necesitaba? Pregunta seria Porque tengo 8 ¿Veinticuantos necesitaba? Hacés todos los días directos Y más o menos Igual aviso por las redes Gente Desclamación redes Si es posible Es increíble Que va a terminar de hacer Es sin meter un new mod más Me olvidé decirte Martín Porque hay varias personas Que en el Discord También exclamación Discord Si se quieren unir al Discord Eh Donde también se enteran Un poquito de las cosas que hago Y ahí se pueden Pueden subir dibujitos Y cosas así Si me Si les gusta Que son los que yo comparto En Instagram mayormente Y son los que ven Y estoy ultra agradecido La verdad De los dibujos que me hacen Eh Quería avisarles Que hay mucha gente Que me pasó Mods Para que agregue La otra vez Intenté agregar un mod Y casi me explota El procesador A la hora de abrir el juego Así que dije Por si las dudas No toqueteo más nada Y lo dejé tal como está De último Si en algún momento Hacemos una serie hardcore Porque esta no es hardcore Esta fue como para decir Bueno vamos a jugar a Minecraft Vamos a sacarnos las ganas Vamos a disfrutar un poquito Este juego Vamos a plorarlo Vamos a plorarlo Pero después Cuando me compre el procesador Y le meta el hardcore Ahí metemos mod A lo pavote ¿Qué opinan? O lo hago Vanilla ¿Qué le gustaría? Vanilla o con mod? Silencio estoy hablando Ja ja Reputo Habla el bomba Juega con una nodu Perdón Perdón que te la tiro así Voy a matar a vaca Comod no? Eh chicas Tengo que hacer un asesinato Perdón Perdón ¿Cuántas tienen que dar? Una sola O sea Dos Perdón Capaz no No dijo Dos Dejo algunas más Perdón Perdón No sufran No sufran ¿Cuántas dejé? Dos Cuatro Cagaste Y si te regalaste Te pusiste de espalda Contra Santi ¿Estás loco? Una Dos A ver está Juan Carlos Carlito Ernesto Florencia Florencio Ya me perdí gente Pará Juan Carlos Uno Dos Tres Cuatro Paren Paren Quédense quieta Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esta está sola Perdón Perdón No viste nada Pandi No viste nada No no Oh Oh Esto yo ya lo vi Esto yo ya lo vi En la plataforma naranja I'm stuck ¿Qué me están haciendo? Paren Paren No no se turnen ¿Qué están haciendo? Eh déjense joder Se turnen hermano Se turnen Esto no es así No no A mí no me fiché De abajo para arriba Salí acá Bata Bata Da dos No No que me gusta Perdón Este farmer Ay Dios Este farmer Tira uno Ay que pedazo De nada Este farmer Bueno ¿De cuánto cuero agarré? Nueve más Vamos a hacer más papel Tengo más caña de azúcar Para agarrar Si no Excelente Caña de azúcar Este farmer Eh Vamos a hacer más papel Hacemos Tuk 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 Ahí va 24 10 libros No importa Estamos bien Tres más Tres más puedo hacer Ni tan mal Ni tan mal Tres más Vamos de a poco Pero vamos Farmeando Pero tranquilo 11 tengo Bueno eh Bastante viene La verdad que no me quejo Voy a dejar el cuero El libro Y la madera me la quedo Porque la necesito La carne La voy a hacer Prepo que ya que estamos Una carne La guardo acá Ok Bueno vamos Vamos De prepo Nos vamos al nether Tengo todo bien Si Nos vamos al nether Gente ¿Por qué? Porque tenemos que buscar Ender Petters Y de última Farmeamos algunos Cosos de Blaze Y ganamos experiencia ¿O no? ¿Qué estoy queriendo hacer? Paren que esto Yo lo había armado así Esperen Esperen Gracias por El que tiró follow Van 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 Podés creer Que no puedo Pero me cago La madre Eh Gracias por El follow Santi El pro Santi Eh ¿Seré yo? ¿Será una Padre? Ahí va Mirá Mirá Fachero ¿O no? Me quedé sin bloque Gente Ataca 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 Debería poner A calentar Mira a Jujo Allá Me mira por la ventana A Jujo Es el brujo Una por A ustedes no les gusta Nada de lo que yo hago Váyanse a la mierda Yo me di cuenta Me di cuenta Que a ustedes no les gusta Una mierda De lo que yo haga Y por eso voy a dormir Yo no daba Un peso por ese puente Ahora doy Por lo menos dos ¿Viste? Cómo cambian las cosas Cambia Cambia Te das cuenta Empezás a entender Lo que es bueno Ah Les tengo que hacer Que arrochen A las vacas Pane Eh Que hagan el coito Mankame Yo traje un montón De trigo O lo hice todo pan Jodeme que hice todo pan Yo soy tan pelotudo Que hice todo el trigo pan No Cata Igual podría plantar Más o no Pane Un montón de papas Tengo Ahí está Ahí está Callate Juju No El trigo no Esto sí La papa acá Vamos Esta puerta Me va a enfermar Boludo Eh Eh ¿Dónde está esto? Acá Trigo Egarchen Hagan el amor Y sean felices ¿Qué me falta? Ahí le di ¿No? Ahí está Ahí está Hagan el amor Tendría que haber tres hijos Muy bien Muy bien Lo peor es que un muelle Es verdad No es un puente Es un muelle Porque si fuese un puente Tendría que llegar a otro lado Y como no llega nada Se viene Nos va a moler A ver Si un toque Si un toque Cerra los ojos Tipo así Y saca un screenshot Va Pa' Pinterest ¿O no? ¿Qué opinan? Menos mal Todo eso provisional Después se va a hacer La verdadera casa Verdadera casa Ahora Steffi ¿Cómo estás? ¿Qué tac? No, stock Stock ¿Quién es tac? ¿Quién es tac? Gente, nos vamos a leer Prepárense Me llevo un bote Al infinito Y encima con un mate Ponerle que llega A un like En píndere ¿Alguno tiene cuenta En píndere? Mira Uy, no traje cosas de oro ¿Me pegarán? Si no tengo cosas de oro ¿Me pegarán? No importa, ¿no? Ah, esos no ¿Los otros? Cerra los ojos Y disfruta ¿Cómo? Parame Pará, voy a buscar Las botas de oro Claro Los piglins Me van a perseguir Paren Necesito ¡Ay! Puedes creer Necesito botas de oro Botas, botas, botas ¿Dónde están las botas de oro? Yo las tenía por acá ¿O pechera? No, pechera es mucho, ¿no? Botas, botas El tema es que están pijeadas las botas Ahora que lo veo Hace unas más Puedes creer Mira lo que tengo que hacer Yo voy a poner las botas de oro Hay tres Unos que están vestidos negros Que te matan siempre Otros Con ropa Que si tenés algo de oro No pasa nada Y esos que son Son como monos Bueno Fantástico Igual me voy a hacer Me voy a hacer para que tenga Y ya está No voy a estar Arriesgando mi ojete Las botas es como Que lo que más se rompe, ¿no? Ahora que lo pienso Ahora sí Pero qué bardeá Capibara La concha de tu hermana Dejá que mi casa es hermosa Mi casa es A ver No tiene por qué ser hermosa Mi casa es Existe ¿Algún problema? ¿Dónde mierda estaba el portal? Digo el El coso Para allá, ¿no? Fortaleza Sí, para allá Gente se viene Cuidado no hacernos mierda acá Porque ya me conozco Bueno, nos faltan Las enderpearls Y Pero mirá Que lo primero que digo yo Me faltan las enderpearls Y estamos listos Para ir a cagarnos A trompada Para el coso, ¿eh? ¿Qué me dijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No tengo nada Tranquilo Sí, sí ¿Vos estás bien? A mí no me A mí no me ¿Qué te pasa? A mí no me peché A mí no me ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigos del bomba Amigos son igual a vos Bomba Petiso y feo Usa la red con el loguito ¿Qué me dijo? Con mi mamá no, ¿eh? Fortaleza Acá Fortaleza acá, gente Arena de alma Ay Uy ¿Qué te pasa? Pará, pará 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 No seas traijar Pará, pará No seas traijar Macanudo Escuchen Esta es la arena Que yo necesitaba Para las verrugas, ¿no? ¿No tengo pala? Ah, sí, sí Agarro un toque Así me llevo Para 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 cultivar Que nos íbamos a hacer Una cultivación de verrugas Y las verrugas ¿Para qué mierda eran? Necesito lágrimas de gas También para hacerme Pociones de coso El tema que gas Yo no he visto O O O soy muy pete ¿Qué fue ese ruido, man? Qué miedo Ah Los blaze Me voy a la mierda O soy muy pete O no he visto ¿Alguno más? ¿Alguno vio? ¿Algún ¿Algún gas? Esto conmigo Ah, se pica Yo subo así A mí me comen los huevos Así subo la fortaleza yo Permiso Perdón si rompía Permiso, permiso Muy buena Ahora que lo pienso Los Wither me podrían dar La cabeza de Wither, ¿no? Y sí, ¿no? Sí, Santi Te deberían dar la cabeza Espera, mirá vos Lleno de moleque Está ahí Pará, pará Paren Ahí voy Esperen, ¿cómo voy? Y yo me tendría que poner escudo Ahora que lo pienso Pará, pará Mirá, me dio Me dio la cabeza de Wither, gente Let's go Necesito tres Eh, dos O sea, dos más Con la caña de pescar Que hiciste con el hongo azul Podés mover a los bichitos De la lava ¿Para qué? ¿Para qué me sirve, Asira? ¿Tienes les dado a los huevos? Me la banco, me la banco Mirá esto Primero a este Pará, pará, pará Mirá cómo frenó Para que no le pegue el Blaze ¿Cómo calculan? ¿Qué te pasa vos? Pega la concha De tu hermana Toma, puto Lo que voy a farmear, eh Lo que voy a farmear Yo había hecho un lugar acá Para farmear, ¿no? Blaze Uf Me rozó lo gente Acá había hecho un Acá está el spawn de Blaze Igual no vine a buscar Blaze Yo vine a buscar a Enderman ¿Para qué vine acá? ¿Somos estúpidos, gente? Spawnen Hola, Spawnen Blaze, hola Uno por lo menos Psst ¡Eh! 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 Psst Saca la antorcha ¿Qué antorcha? Ah ¿Será por eso? Gracias, gracias, querido Escuchame, dame otro Era eso, era eso Perdón, perdón No sabía que la antorcha Hacía a lo lejos también Hacía que no No salgan Aparecan Hola ¿Quién está ahí? Wizard Un chanchito Hola, hola ¿Aparezcan? ¿Será por esta otra antorcha? ¿Podés creer? Ahora dan vara de Blaze como loco Santi, te saltaste un demante en el minuto Vanena, Martín ¡Dale, estúpido! ¡Salí! ¿Podés creer que nos paunean porque yo me acerco? ¿O por qué? Va En otro momento Igual, ¿para qué quiero Blaze? Vení para acá, hijo de puta Mirá lo que le hago Mirá lo que le hago Muy bueno, muy bueno Bueno, voy a buscar a Enderman ¿Dónde debería haber Endermans? Como tal A ver Más por... Más por esta zona, ¿no? Ay, ¿qué fue eso? Blaze Uh, uno Como cuatro Uh, veinte de experiencia Estoy igual de... ¡Bosque verde! Esto Esto es bosque verde Entonces deberíamos ir para allá Pero viejo que estoy abajo Enterrado Bajo tierra Estoy Pero podés creer Ya me maría, gente No veo una mierda Estoy cerca Estoy cerca Lo presiento Obviamente no estoy cerca ¿No? Che, como que no estoy muy cerca ¿No? Eh, llegué ¿Tardé mucho? Había que salir de alguna forma Vamos para allá Parece que estás bajando Ilusiones agóticas se llaman O como le digo yo Tu hermana Eh, ¿cómo andás querido? ¿Todo bien? Sí, sí No Portate bien ¿Qué te pasa? ¿A vos? ¿Qué te pasa? Mirá cómo corre el putazo Ah, no te cubras con el piglin Cagón Permiso, paso Deberíamos ir Para acá enfrente Y ahora es cuando yo Ah, ya están Mirá Los endres Uy, uy, uy Pará, pará Bajemos con cuidado La música, la música Escuchen esto, eh Por favor, eh Histórico Y ahora es cuando yo Me hago mi remierda, ¿no? Ah, no La música Qué miedo No pasa nada, gente Tranquilo Confíen Estoy buscando la subida O sea, el pasadizo Lito Aposteósico ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Eh, bienvenido Necesito que te pongas Ahí si es posible, querido Gracias Quédate ahí Si yo ataco uno ¿Me atacan todos? No, no 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 Maestro, vení Sí, sí Vos también No, no Pero vení para acá Eh, bancamos un toque Ahí voy ¿Cómo rompo esto sin que se me rompa? Ah, muy bueno Con el hacha Vení, vení Pará, pará Quédate quieto Eh, foto, foto Bomba Eh, escuchame Pero necesito Estás tomando el pelo Vos me estabas olvidando ¿Eh? ¿Qué? Eh, pará Escuchame, escuchame Pará, pará, pará Te puedo A ver Querido, querido Muy bueno Quédate un segundito ahí Gracias Qué bueno ¿Cuántos voy? Dos Tres Dos Dos ender Vení, vení Eh Jaqueazo El que inventó esto del bote es un genio No sé quién es No sé quién fue el que puso lo del bote Pero No, no, no Pero, pero la concha de tu madre Pero la puta Eh, eh Escuchame ¿Quién fue el que inventó lo del bote? ¿Alguno de ustedes? Quédate ahí Muy buena Quédate un segundito ahí Pero no me dio este hijo de puta Todo nomás tengo, podés creer Fuiste vos, capibana Allá hay otro Vení por acá, maestro Quédate ahí Qué bueno ¿Me dio? No me dan Que alguien me dé ¿Dónde estaba el otro? Acá está Querido Eh, acércate un cacho Para, para No, no, no Vení un cacho No, no 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 Ay Gasté el balde Perdón Ahí está Gracias Ender Pero no me dan Gente Estoy laggeado No me dan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa querido? Sí, estoy matando Esos Morochos Mataron con la espada Así da Mira El creepy Creepy Pastero Este No importa No importa Acá hay otro Gracias querido No veas No veas Es un asesinato Lento Y duro Gracias, gracias Eh, me dio ¿Por qué no me dio? Ah no Me da esas Algas de mierda Tan baja Es la probabilidad Que haya Que dé ¿Alguno sabe cuánto es la probabilidad? No me tiren bolazo Porque los conozco a ustedes Si los matas con el pito Tiene Tiene un drop rate del 98 Con el choto Nasty Avísame si ven otro de estos estúpidos No hay más, boludo Se extinguieron ¿Qué pasó? Los hice concha todo Mira, para atrás mío hay Para allá Oh, pero ¿Por dónde tengo que ir? Sheeva sabe Ay, Sheeva no sabe una mierda Es impresionante Sheeva se hace el que sabe Y lo único que sabe Es comerme los huevos Allá está Mirá de quién es Aquí Podés creer Allá hay otro Eh, bueno, no Buscaremos por acá atrás Uno más cerca Si es posible Griten como lo hago Si ven un Enderman Es A ver Yo Supongamos que Hablando de Enderman Tres ahí Eh, permiso chicos No quiero molestar a nadie Pero pasen Ay, me caí yo Pane, pane Para allá, para allá Sí, sí Muy bien Pero más, más para allá Si es posible Cáete Muy bien querido Gracias Supongamos 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 Que yo estoy O sea, así como estoy Yo podría realmente ir a matar ya el dragón O no O no Maestro Más te vale que vos me des un coso Porque A ver Por favor Por favor Subite No se subió Subite Hola Man, no está subido Ahí va Ahí va Ahora sí O no Está subido Sí, creo que sí El dragón es Ustedes dicen que así puedo ir a matar al dragón O sea que para el próximo stream Ya dicen que Esta serie Ripea Porque yo mato al Drake Y Como mucho Podría hacer una pelea épica Después contra el ¿Cómo se lo mete? Poneme el bote en algún lado No, pero no ahí Ay, casi le hago prison Como mucho Podría hacer una pelea épica Contra el guarro Y ya está Pará, pará Loco Amigo Lo estaba aficiando sin querer Che, ¿dónde estaba el otro? ¿El que estaba por acá? Ajá Como mucho Podría hacer una pelea épica Contra el guarro Pero ¿Y hasta ahí o no? Ataje Muy bien Pero cae adentro Hola Metete Hola No se mete Podés creer Vení para acá No, no No vas a huir De tu destino final Poneme el bote Ya me estás hinchando los huevos Ya me estás hinchando los huevos ¿Por qué no se pone el bote? Sí, mirá Ay No, pero no yo Pará, bajate Ayuda ¿Cómo me bajo? Pero Vení para acá Querido O sea No es muy difícil Lo que yo quiero hacer ¿Me entendés lo que digo? Tipo Ahí Ajá Y ahora para el otro lado Muy bien Muy bien querido Lo hiciste Bárbaro Entonces yo creo que la serie Ni mucho Ni fun y faga Lo que hackeo Con este Poder El del bote Al Warren Me lo garcho Acuérdense Ay Si Esta persona Que acaba de tirar el hacha Acuérdense Lo que les digo Al Warren El próximo capítulo Mato al dragón Y mato al Warren ¿Qué apostamos? Hago apuesta ¿Qué opinan? Ay No puedo correr Porque no tengo Comido Mi casa Y tu culo ¿Warren? Yo le digo Warren Pero es Warden Ya sé Pero al Warren sí Al Warren Bro ¿Se apuesta en su Como el otro día? Para ¿Cómo que su? ¿Pero qué te pensás? Que yo soy el rubio Tarado Escuchen Necesito más Enderman Santi Santi Dormí en el Nether Es que pasa algo especial ¿Te dan un logro? ¿Qué me vieron? A mi cara de pajero ¿Dónde estoy? Acá estoy Ender A la Derecha Hay Ender Por mi zona Ay Perdón Por acá hay un Ender Supuestamente Ender Querido ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Ender Por mi zona Santi Santi Dormí en el Nether Te dan un logro ¿Y cómo es esto? No pajero La sub Te la damos nosotros Ah Yo regalo Vips Si pierdo Si El tema Que hay que Hay que hacer una promesa Caballero Con lo del tema De la sub Porque usted No le cree una mierda Ustedes me dicen Si, si Te regalamos una sub Y después La otra vez No sé De los tres Uno todavía me da la sub Y no sé quién es Creo que es Pavo Pero Pavo ha regalado de todo Ah no Un Steffi era O algo así Che ¿Dónde está el Ender? ¿Alguno ve alguno? Yo no veo ninguno ¿Dónde mierda están los Ender? Dice que por acá hay como cuatro Ah ya vi uno Guarda no Nos caigamos en la lava Por el amor de Dios Sería Ay 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 Y ahora Ender Escuchame Tengo que ir para ahí Bácame Ya voy Ya voy Ender Ender Foto Ender ¿Me seguís? ¿Dónde está el Ender? ¿El Ender? Escuchame Tengo bote No no Ya sabes lo que se viene Viste morida tu amigo A mi me chupo huevo Te vas a quedar ahí Y yo te voy a romper la cabeza Si si No no Pavo creo que tenía Pero ya regaló un montón Y hasta plata me ha regalado No vos no Vos no fuiste Pavo O si fuiste vos Pavo regala plata ¿Quién está viendo el stream Y haciendo cosas de fondo? O sea ¿Quién me tiene de fondo a mí Y está haciendo cosas? Mientras Están todos full Sigilo Boludo Full workers Me caí A mí Luis Mirá Está Luis ahí Ah Hay varios Boludo ahí Están todos entre Entre la sombra Aparecieron hijos de puta Está bien Está bien Sigan haciendo lo que tenía que hacer Realmente les copa Hablando en serio Les copa tenerme de fondo O ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes No no Pará Vení Quédate Un segundito Ahí 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 este Ah Step sister Step ender Se quedó atrapado Y se lo ha violado lentamente Bueno Hay siete Siete enderpares Eh no Dice Ale Gracias Ale No lo puse de fondo Yo lo puse de fondo Porque supuestamente Iba a hacer algo del celu Pero me fui a acostar A ver ¿Quién me está viendo del tele? Uno si me estás viendo del tele Dos si me estás viendo del celu Tres si me estás viendo de la PC Quiero saber Quiero saber así después Sé A qué le pongo más anuncios Ja ja Re killer No se puede No se puede elegir gente Tranquilo Hay más del celu Viendo ¿Y de la PC hay? ¿Y todo? No más No le digan que va a gemir No, no voy a gemir No, tranquilo No me voy a gemir Che pará Ya vi un ender ¿Y dónde más estaba? ¿Hay alguno? Ay Encima acá no se puede hacer What is the drop Ni que mierda Mirá que increíble Ah bueno Pero pará Muchas gracias Pau muchas thank you ¿Cuántas regaló? Una Pau gracias por esa sub ¿A quién le cayó? ¿Quién tuvo el ojete? No, no Pau se quiere levantar Se quiere levantar ¿A quién se le quiere levantar? A Trinoply ¿Vos sabías que Trinoply es puto? Real mentiroso Escuchame querido Mirá Ahí caete Si Para, para Muy buena Muy buena Muy buena Buen trabajo en el equipo Ocho Let's go Gracias dice Camiturria ¿Por qué? A vos, a vos Gracias a vos querida Te quiero mucho Pórtate bien ¿Por qué? ¿Por qué me hace gracia? Aún no sabe Ah no Dice por la sub No, a vos no te cayó Querida A vos no te cayó Camiturria Yo saludo Viste por si no Digan ahí Que no le cayó Porque va a pensar Que No, no ¿Otro Ender? Gente Necesito ver otro Otro duende Ender digo ¿Dónde estoy? Man Uy, acá está lleno Para, para Para allá Para, ¿para qué lado? Para el sur O sea, vamos por acá Y después doblamos Para allá enfrente está lleno Hasta la concha está Acá Ah, ¿enfrente o acá arriba? Arriba será, ¿no? Dudo que sea enfrente Debe ser arriba Debe ser arriba ¿Arriba o enfrente? Ahí no hay una mierda Es arriba, arriba O sea, arriba Enfrente Espera, me che los huevos Para el sur ¿Y sí? ¿Para dónde está? ¿O no? ¿Esto es el sur? Sí, sí Para el sur Para el sur Parkour Digo, para el sur Acá, acá, acá Let's go ¿Qué es eso? Eh, eh Ender Señor Ender Puede bajar un segundo Necesito romperle el ojo Qué mal sonó eso Perdone No quise decir eso Señor, señor Quédese Justo ahí Perdón Me subí sin querer, señor Ahí me bajo Señor, siento Siento algo acá Como en la nuca Eh, si me puede dejar Señor Van con un toque Eh No me agarres No me agarres, señor Espere Ya arranco la moto Van con Eh, escuche Eh, escuche ¿Alguien le puede decir Que no me apuche La pija en la nuca? Maestro Eh, un Ahí me bajo Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, caminosa Vamos, loco Arrancá nomás Pasamos a buscar aquella ¿Qué fue eso? Qué susto, amigo Pensé que me habían pegado Vení, vení Vení a Vení, subíte vos también Que vamos de paseo, querido Mirá, se subió ¿Te imaginas? Eh, bueno Súbanse los dos Vení, pará Súbanse ustedes dos Pasen la Pasen la bárbara Y sean felices Sí, sí Para allá, para allá Ajá Ahí, ajá Muy bien Muy bien El trencito El trencito Ahora cojan Eh, digo Mis papis No se enojen No se enojen Es parte del protocolo Escolar 10 Tengo 10 calcoso Se iban a girar Increíble En mi vida pensé Que voy a ir de gira Con el Ender Eh, ¿para dónde vamos? ¿Dónde más están? Uy, están por todo lado Para atrás, para atrás, para atrás Para acá Para acá está lleno supuestamente Lleno de delincuentes Y como los conozco a ustedes A ver, si tuviesen que elegir un mob Para salir de joda ¿Con quién saldrían de joda? ¿Con el Ender? ¿Con el Creeper? Amigo, tendría Yo saldría con el Creeper Porque sería la bomba Subite, subite Que fue el chiste malo Sí, sí, sí Después te cuento el chiste Después te lo explico Pero, metete Metete Eh, maestro Metete ¿Aló? ¿Te va a meter? Pero, podés creer que puso Justo agarro el coso Que está buggeado Eh, dame el bote Pero, podés creer El bote Vení, vení ¿Dónde fuiste? Ahí A ver, ajá Ahí Bueno, sé lo que quiero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A qué está jugando? Amigo, yo quería jugar eso ¿Ya está? ¿Quedó? No, menos mal que no le pegué Ahí Ah, porque está en estas ramas Escuchame, maestro Está complicado esto Ajá, ajá Pero No, no Arriba no Ahí Pegale, pedazo de cagón Pero cómeme los huevos Eh, bomba Mirá La fortaleza Eh ¿Es un ender diminuto? Esperen, esperen Banken Uh, hay como 40 acá Banken Ponete Ajá Uno que se suba Muy bien Y el otro también Si quiere subirse No pasa nada Muy bueno Desafío completado Turismo infernal ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Porque saqué de jirafa A estos locos? Macanudo Turismo infernal, gente ¿Por qué andas? A ver Subite si querés, querido Sí, vos también Estás bien invitado Ahí Acá, acá Encontraste los biomas del nether Ah, por eso Subite, subite Muy bien Macanudo Quédate ahí Ninguno me da ender Increíble Pará, quédate Saltá Ajá, saltá Que te pongo el coso abajo ¿Dónde se fue? Muy bien Muy bien, querido Miralo, te da un logro Banana capibana Che, no leí Con quién saldrían de joda ¿Con qué personaje Mob saldrían de joda? Repítamelo Por favor Que no lo leí Porque estaba concentrado Haciendo Haciendo Que Esto es hijo de puta Ay Perdón Casi te pego ¿Yo con Ajuhu? Uy, god Salí con Ajuhu igual, eh Literal Pará, pará Subite Subite a la yepeta No, no No, a la Pero a la yepeta Subite Sí, muy Bueno, hacer que se te cante El orto entonces Este es el hijo de puta Que no se sube a ninguna, ¿no? Sí, si estás Estoy pajereando este Casi le pego Pero venís haciendo lo mismo Hace media hora Venís haciendo Tirate para allá Por favor, te pido Ajá, ajá Muy bien Ahora pasa por... No Pero la concha Para allá, para allá Podés creer Muy bueno Muy bueno, querido Excelente lo que hiciste Le pongo el barco A mí no me rompa los huevos Ni el techito Ni el techito Yo le pongo los barcos Uy, perdón Escuchame Pará, Slender Vení, vení Vení, maestro Vanca un toque Maestro Acá Subí No En la coche Puta madre No, no Pero Acá Muy bien Gracias, querido El pedo El pedo de salir Con a Juju Es que se va De boca Contra el piso Literal Como si fuese Como si fuese Cuando se fue De boca Contra el lava ¿Se acuerdan? Con Piglin Mirá como baila ¿Qué más? 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 Pasó a hacer un mod Y lo veo Ah, un mod Mirá A un Jaja Ese 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 truco Está bueno Le digo que lo paso A un mod Total no hay ningún mod Eh, no lo veo Eh, no Acá mirá Hay un Ender Buenísimo Yo saldré de joda Con A ver A Juju No estaría mal El tema que a Juju Tiene pinta de ser El típico Que se lleva a todas las minas Viste Le hace cara de ternura Ah, jaja Y ya está Las convence ¿Me entendés lo que digo? Entonces Sería una paja Vos tenés que siempre Salir Eh, de milagro No me morí, gente Esto es ley de la vida, gente Siempre saliendo con gente De joda Quedate ahí, maestro Quedate ahí Siempre salgan de joda Con gente más fea que ustedes Entonces van a parecer los lindos A ver, querido Estás atrapado tras mierda Vos, ¿no? Este está atrapado Lo puedo que haga palo ¿No? Al menos que se tepé Pobre loco Nació pa' el drama ese De hecho Se dicen mobs No mods Y si dije mobs Estúpido Yo saldría con el bomba Así Explota por la noche Sí, le explotan En los gentes por la noche ¿Ustedes saben Que el bomba es puto? Puto y le gusta encima Está todo bien Cada uno que hace Con su culo lo que quiere Pero digo Yo cuento nomás las cosas Para que sepan Yo era amigo Yo era el amigo Que se comía las minas feas Para que los huachos Agarren a las amigas Bien Genial Qué bueno, eh Ni a la buena Era mujer Ahora que lo pienso Che, me quedé sin ender Bueno, igual tengo 12 ¿Qué tantas más necesito? ¿Qué tantas más necesito? Pregunta seria Baja Baja Rápido Y milenario Fantástico Qué manera de farmear, eh ¿Cuándo fui mujer? No, no Pensé Pensé que era mujer Gente Que a veces no me acuerdo Si son mujer o varón Perdón, perdón Es como que voy Tratando de Lo saber Por ejemplo El bomba se quemina Un poco más Para asegurar Gracias Dropboxiano Pará, bomba ¿Qué te pasa? Tenés 12, boludo Que me bardea así Recatate, loco, eh Recatate, puta, eh Escuchame Acá Mirá a todos los amigos La juntada Pará Flaco Me bancaba un toque No, le está agarrando la pálida Gente Casi le agarró la pálida El lendo El bomba El bomba El bomba El bomba ¿No era cujeño? Eh, creo que no El bomba Es neunquino Neuquino era Era de neunquino ¿Se le dice neunquino O neunquiano? Te imaginas neunquiano ¿Dónde están los enderman? ¿Dónde están Las guachas solteras? Me cansé de buscar Enderman, eh ¡Ay! No pasó nada Estoy freco ¿Eso fue un ghast? Gente, ¿eso fue un ghast? El primer ghast Que voy a ver Gente, ¿fue un ghast eso? ¿Alguien se tiró un ghast? ¡Un ghast! ¡Mira! Pará, pará Tranquilo Acá un toque Despacito Dispará despacito Acá, acá, puto Sienta los huevos Yo le voy a dar con esto Preparate Pará, pará Déjame ¿Vos viste lo que te tiró? ¡Ah! ¡Case! Delincuente ¡Uy! Vení para acá Vení para acá Ah, espera Mirá como Me tira depa, ¿no? ¿Pero dónde va? ¡Uy! ¡Se viene! Devolver al remitente, gente El oro Estoy hecho un crack Mirá la lágrima de ghast Let's go, gente Locura, eh Locura ¿Vos viste eso? ¿Lo viste? ¿Lo grabaste? Le sacaste foto No, plata no tengo ¿Qué necesitas? No, no tengo ¿Querés ahora? No tengo, no tengo Bancame que me tengo que ir a hablar con los morochos ¿Sí? Después charlamos, loquito Pórtate bien, Juan Carlos Que jugué Pará, quédate quieto No, no, pará, pará Pará ¿A dónde vas, boludo? Si no te dije nada malo Se dio cuenta Tengo el bote en la mano Y salió rajando Pará, te diste cuenta Sabés mi plan Los dos sabemos lo que va a pasar Pero lo que vos no sabés bien Es que ¿Dónde están las gatas solteras? Subite Subite No, vos no, vos no No, vos no Pará, pero vení El Enderman Foto, foto Para allá Para allá Para allá Ajá ¿Y subite? A ver Subite ¿Y ahora cómo hago que se baje el otro? Cagué, ¿no? ¿Te podés pasar para ahí? Escucha ¿Te podés bajar, maestro? ¿Qué pasa si le pego sin querer? No te pegué No te pegué ¿Perdiste el barco? ¿Qué voy a perder? ¡Cómeme los huevos, ñala! Pará, pará No te vayas Subite Muy bueno Perdiste el barco Santi, Santi Es que la troleaste Te lo rompí No, eh, millero Se dice gente de color De color caca Escuchame Qué bueno ¿Cuántas lágrimas necesito de Ghast? Uf, está lleno de Enderman allá Para hacer varias pociones de regeneración Con una lágrima hago una poción, ¿no? Qué increíble Me pongo el bote Y al toque salen corriendo Este hijo de puta Subite Ay Paren, paren Lo viste, voy a ser Pena, concha de tu madre Para Lo que hace un bote, eh Vuelve loco a los mods, eh Necesito Primero que te subas vos Segundo, necesito Me devolver el barco Gracias, querido ¡Súbanse! A ver Déjenme poner el barco Pero la concha de mi mamá Mirá que mi mamá Es muy garca, pero ¡Para, para! ¿Alguien se quiere subir? Por la buena Apreté F3 Para ver la hitbox Y ve No creo, eh No te creo nada Tiene pinta que me van a Me van a Me van a doxiar No le creo Gente, le creemos Tiene razón A ver Escuchame Ahí está, ahí está Metete Muy bueno Gracias, querido ¿Cuándo te hicimos algo malo? ¿Siempre? Siempre Casi todos los días No, no Pónete capaz Ah, me doyó Mirá lo que me hizo Me tiró palet Me está lupeando Quédate ahí Para Me bajo Perdón Esta Esta es mi parada Tu culo es mi parada Me flasheó Me doyó El coso Che, ni un puto coso Me da, eh Impresionante Pero la cosa Siempre me pasa lo mismo Guarda, no le vaya a pegar Sin querer Al chanchito Se va a pudrir No me dan Ender Pearls Por favor Dame una Pará, pará No te vayas Oh, qué bien La que hice Predic Predic de la buena Con 14 Ya estamos Ok Bueno, fue un día de farmeo Yo avisé que iba a ser un día de farmeo Pero estuvo bueno Es la primera vez que pongo un Ender En un bloque En un bote, digo En un bloque Salimos de gira Con los Ender ¿Qué más quieren, boludo? Hicimos de todo Necesitaría dos más, eh Allá hay uno Ese me tira Ese me tira Tiene cara que me tira ese Guarda que nos vayamos directo a la lava Gente, me la juego Me cago en la madre Vengan, vengan Hola, ¿qué tal, familia? Ay, subite Ven, maestro Sí, suban Acá, acá Acá sí se quieren subir Subiste, subiste Subanse los dos Los dos Sí, sí, están imitados En mi yate privado Ajá, uno No, no Bueno Primero vos, entonces Ay, capibara Muchas gracias por estar, loquito Te quiero mucho Portate bien Te podés subir vos también Ahí está Gracias Quédate, quito Ajá Che, ya tengo 14 No fuimos, gente No volvimos Ahora hay que volver Prepárense porque ahora Te quiero ver volviendo Eh, hay que volver Ah, está allá Uh, me cago en la madre Literalmente Hasta allá Spawn Blade No Para allá Portal Nether Prepárense porque se viene, eh Caminata Caminata histórica Ya está Ya está Con 14 Estamos o no Igual A ver ¿Qué tan lejos Dice que va a estar La Stronghold De mi Coso De mi ¿Cómo se lo meto? De mi Desde cuando tire Las cositas de mi casa Estará muy lejos ¿No te podés hacer TP con los waypoints? Sí, pero Le saco toda la gracia Toda la gracia Le saco el juego Troplexiano no No juegan creativo Porque Porque ya sería humillante Pero si no Permiso, maestro Un gusto, gracias Ay, para acá no hay más nada Perdón ¿Para dónde voy? Estoy perdido Estoy perdido Como Caucho en shopping Por acá, por acá, por acá Despacio, despacio No nos caigamos No es momento De perder las cosas Como unos boludos No hagamos Tres hardeada ¿Para dónde más hay que ir? Por tal Ahí No es momento De suicidarse Por lo menos no hoy Ni ahora Dale, maestro Eh, o yo fuerte Igual se le dice Stronghold O yo estoy loco Porque se le... ¿Cómo se le dice en realidad? Pará porque capaz Lo estoy diciendo mal yo Puede ser Estoy 100% seguro Que lo estoy diciendo mal yo Casi me hago mierda Vamos para acá Mejor, más tranquilo Sigamos por el lugar De los verdes Stronghold Stronghold ¿Está bien? ¿O no? Se le dice así ¿Tenés varita de blaze? Sí, tengo como... 30 Vamos, para Vamos por acá entonces ¡Holy! Dice Luli Pero para Tranquila Luli No te pongas nerviosa Está todo calculado acá ¿Por qué te pensás Que trajo un bote? No sé ¿Por qué trajo un bote? ¿Qué tenía que ver? Eh, si te querés morir Avisa Ay, disculpen Se le salió el corazón Disculpen Está todo fríamente calculado Gente Como por ejemplo Este salto Gente, ¿cómo apago el fuego? Gente, me voy a morir Gente Me muero Me muero acá Por lo menos Subite Subite al bote Apagalo de alguna forma ¿Ve? Calculado No, no ¿Qué? Ahí No ¿Qué? ¿Qué me dijo? Pará, pará maestro Bancando en top Eh, ya te peleo Bancame Tirá Tirá Si te gano el huevo Eh, está lagueado Pero tirá sin lag Eh, 3MS Está jugando en Brasil A ver Acá Dispará acá Puto Yo no fui Yo no fui Fue en la atrás Míralo Pero la concha Bancen, bancen Vení, vení Pero podés creer Espérame, espérame Dejá de tirar Puto Pará, pará Pará un toque Banc, banc No Bancá, bancá Ahora sí Está lagueado, gente Tienes el MC alto Me enché los huevos, gente Espérame No Ah, no Lágrima, lágrima Bien, bien, bien Y ahora La otra ¿Dónde habrá caído? Por allá, no ¿La ven? Ay, se pudo haber prendido fuego Demasiado, demasiado Lo que dice Demasiado Pará 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 Lejos del portal Si podés tirar Cagón Vení, vení Se te dan los huevos Vení Pero Mirá como me haga ¿Murió? Del 1 al 10 ¿Qué tanto zafé? De que me apague el portal Y de que yo me muera Por un ataque de asma 10 Yo creo que tengo bastantes Ojetes en este juego Llegamos Llegamos a casa Gracias, gracias Bienvenido Hola, ¿qué tal? Muy buena, muy buena Y un 9 Permiso ¿Cómo andan ustedes? ¿Ya tuvieron un hijo? 1 de 10 Ay, ay Luli debe decir Ay, este tipo Se pasó el juego O sea, yo me pasé el juego 225 veces 3 veces en hardcore 3 veces en I I I ¿Sabés cuántas veces Me pasé el juego yo? No, I No I Yo te digo a vos I I I I Sí Yo te lo digo Tengo cráneo de esqueleto de wizard Me faltan dos más Ladrillo de nether ¿Para qué mierda quiero la de? Ah, las arenas Las voy a poner Esto lo voy a dejar acá La lágrima Escuchame, para Para yo hacer pociones ¿Qué necesito? Esto va acá Acá va el coso de blaze Y acá van Pociones con agua ¿Dónde están las pociones? ¿Dónde mierda las dejé? Acá Perdón por el eructo Gente Fue automático Botella de agua Agua nomás No necesito otra cosa Verrugas necesitas Y si son del pie mejor Primero las verrugas Para hacer las pociones Sin efecto O sea Escuchame una cosa Yo pongo Tres botellas con agua Una verruga Se hace Tengo que hacerlo tres veces Y después pongo Tres botellas de agua Con verruga Y la lágrima Y se hace Uno en el chat Si me atoran La lavarropa Me dan Ahí hacemos La I'm stuck Perdón Perdón Que tiré esa En este momento Pero quería preguntar Nomás Uno Al toque Boludo Re rápido Bueno Ahí todo ¿Con qué se saca? Con una pala Pero qué putos de mierda Que son ¿Por qué tenés de color ¿Cómo se llama? ¿Luli? ¿Cómo se llama? Pará, pará No me dejas subir el chat La que le dije Luliet ¿Por qué tenés de color Rosado el nombre? Porque soy muy buena Vanela la mierda Vanela la mierda Significa que tenés plata ¿No? ¿Qué significa? Sí, sí, sí Es tres suscritos Tres meses suscritos Esa mierda tenés Increíble Eh, gente Y tenés sub acá Luliet ¿Quién te la regaló? Gente, tiene sub No la banen ¿Quién no tiene sub de acá? Que se la regaló ¿Quién? ¿Quién no tiene? Yo te la puse, papá ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Quién no tiene sub? Flowey Drogziano Roku Escuchen a esos tres Vanela la mierda Cayeron en la trampa Ahora van a morir Y lentamente ¿Cómo no van a tener sub En mi canal, boludo? ¿De qué se piensa Que yo voy a vivir? Estúpido Mirá este bloque Menemista No, no Acá nadie se hace El pelotudo Párenme, voy a poner Verrugas de las patas ¿Y la verruga? ¿Y la verruga? ¿Y la verruga? Acá están Ve, gente, tranquilo No es pa' tanto Oh, gracias Mirá como me chiflan, boludo Literalmente ustedes Si me hubiesen pasado Por la calle Eh, bueno Me voy a dejar tres Estas las planto Pero esta me las voy a dejar Para si hago ahora esto Entonces Necesito botella con agua Permiso, paso Mirá Ah, un trisisti Ah, la vieron Ah, locura Fascinante Fascinante Me falta el coso de Blade Pero a la concha ¡Bancame! Ayuda Permiso Mi Blaze Hola Acá está Hago todo No necesito varas, ¿no? Como tal ¿Para qué necesito la vara? Me pago en la mierda Eh Entonces Hago varas O sea, hago todo Blaze Ya empezó con las quiso Uy Hice cincuenta ¿Está bien esto? ¿Qué yo hice? Todo no ¡Pero estúpidos! Es un montón Pero va Y yo para ¿Cómo se hace? Los ojos Paren, paren Que no sé cómo se hacen Ah, es con uno ¿Hago los catorce o no? Yo pregunto Y al toque lo hago ¿Para qué pregunto? ¡Gente! ¡Se viene! Mis primeras pociones Soy alquimista ¿Las verrugas? Ah, tres días Me voy a dormir No me voy a dormir El mago Lombardi sube Tik Tok Diciendo Pelotudece ¿Sabes qué? No te voy a mandar al frente Así de mandarte al frente Y decirle Los pelotudos que sos Pero Lombardi ¿Sabes qué opinas de vos? ¿Qué fue eso? ¿Me llegó un mensaje? ¿Un whatsapp? Si no hay señal acá Ah, fue esto ¿Y qué hago yo con esto? ¿Ya está? ¿Y ahora? ¿Cómo lo saco? Sí, a vos te hablo ¿Hola? Poción extraña Ahí está Ah, pará Pero ya te ha puesto Saco esto Y ahora Ah, con una hace las tres Ok Entonces Con una lágrima Hago tres ¿Y esta es de regeneración? Clarín Ah, no El mago Literalmente Uy, qué Excitante ese sonido Poción de regeneración Qué bueno, qué bueno ¿Y ahora cómo hago Para que sean mejores? ¿Con un... ¿Con qué se hacía? Redstone ¡Oh! Al fin lo voy a usar Para algo esta mierda ¿Dónde está? 64 cosas Un redstone Y con pólvora Es arrojadiza ¿Conviene que sea arrojadiza? Pregunta seria Porque es mucho más rápido No la tienes que estar tomando ¿No? ¿La pila azul y las aumenta? No te creo Ponele pólvora A vos te voy a dar pólvora Toda la noche Ahí me dice Pará, Santi Tengo 14 años Y a la mierda No, no Alquimista del bueno soy Se viene Pólvora Por algo maté tantos creepers ¿Dónde está la pólvora? Jodeme que la dejé Ah, acá está Uf, uf Se viene Esto es peor Que mirar Al lavarropa a girar Pero hace la mejor Pará ¿Cómo? Ay, me asusté ¿Se puede más? ¿Mejor? ¿Más mejor se puede? No se puede, estúpido ¿Me está trolleando Roku? Si yo pongo la pila azul Y no hace nada Lo permabaneo ¿Qué opinan? El restón ¡Pero si ya está más jorada! ¡Imbécile! Polvo de piedra luminosa No les creo una mierda No les creo nada Si no me saltaría Si no me saltaría acá Pongo polvo Pólvora Cómame los huevos No les creo una mierda Son unos oretes Son una mierda Y se ríen Trolleamos al streamer Cómame los huevos Algún día Cuando ustedes le estén enseñando A su hijo a caminar Le voy a ir a hacer la traba A su hijo Y se va a cagar Y se va a morir Por estúpido No, no te voy a hacer una mierda Bueno, sí, Pau Porque sos bobo Y me das plata Toma, Pau Mirá cómo Ay, ¿qué fue eso? ¿Twitter? Toma, Pau Agarrá Un mate Dale, apurate Que tengo que sacar las cosas Que soy el alquimista Pau, se me acalambra el brazo Mirá qué bueno ¡Locura! ¡Locura total! No se pueden acoplar ¡Gente! Soy el mejor Pero, pero ¡Pará! ¿Qué tengo en el espacio Que me rompe los huevos? ¿Cuánto tengo? Una, dos, tres Lito Hago tres más Hago tres más De lágrima de Ghast Y se va a la mierda Tuki, tuki, tuki Berruga Y después ¡Pará! ¿Qué otra poción puedo hacer? ¿Juegas Minecraft Java o Bellrock? Ay, no sé cuál es la diferencia Heiko Paulino Pero, eh Minecraft de Minecraft ¿Te sirve la respuesta? Si no, acércate Vení Vení que te voy a contar un secreto Acércate ¿Cuál es la diferencia, gente? A ver, gracias Qué bueno ¡Oh, no! Ah, sí, estaba bien Esto, poquita puta Ponele polvo de piedra luminosa Y le agrega 30 segundos No te creo nada Nada, te creo Ah, gracias, dale El Bellrock es de Xbox ¿En serio? O me joda Posición de regeneración Lito, y ahora poco de esto Qué bueno, qué bueno No, que hay un nivel acá Hay un nivel ¡Va a salto! ¿Va a saltar o se cayó? Escuchame Pane La pila azul Le me hizo sacar El hijo de mil puta El hijo de mil puta Por lo menos Se quedó comido 10 minutos Por lo menos Esto lo voy a dejar Polvo Qué locura Es cierto Lo de la piedra luminosa Probá ¿Y cuál es la piedra luminosa? Esta Hola ¿Yo tengo algo De esa piedra luminosa? ¿Se pica? No tengo, ¿no? Hongo Es ese ¿Cómo me quieren trolear? No, no les creo una concha Tírense de un balcón Por favor Y caigan Justo arriba De un caniche toy Cosa que el caniche Se muera Arriba de ustedes Y ustedes se sientan mal Y encima se quiebren Todas las patas Ya está, ¿no? ¿Y qué otra poción se podía hacer? No, no tengo No tengo Al revés de la anécdota Sí, ya sé Pero pará ¿Qué más pociones se puede hacer? Con lágrima de gas Con azúcar ¿Qué hace? Mundano Phantom ¿Taní Phantom? Caída lenta Poción de salto Poción persistente ¿Cuál necesitaría más? La de fuerza ¿Y la de fuerza Que cambia? Polvo de Blaze Daño por golpe Ok Entonces ¿La de Blaze Se hace con Blaze? O sea Vamos a entender lo que tío Vamos a buscar más cosas Último y me tengo que ir Que ya viene Mica, boludo No, me tengo que ir ya, gente Mañana lo seguimos No, mañana no Mañana es mi cumple ¡Gente! Hasta acá el stream de hoy Hasta acá Hasta acá el stream de hoy ¿Cómo la pasaron bien? Mira con las botas Yo ahí Qué increíble La cara de pelotudo que tengo Increíble Ey, mira, estoy bien, eh Ey No sé Mañana no Mañana no sé si el stream yo No creo Porque mañana voy a estar disfrutando el día Con mi familia no más Pero el domingo El domingo se viene stream Nasty Stream del bueno Vamos a terminar la serie Yo creo que el domingo De última En mi interno Todo el domingo Vamos a jugarlo Así que gente Domingo hacemos mierda Lender Dragon Prepárense Yo creo que lo vamos a poder completar Y si no, bueno Intentaremos Gente Gracias en serio A todos por ver Gracias a todos Por estar Haber estado Hasta aquí Por haberme acompañado Gracias a los que me dejan de fondo Gracias a los que realmente Están acá en el chat Charlando Gracias a los que subieron Gracias a Pau Por haber regalado la sub También Gracias Jane Ayn Por haberte subido Gracias en serio A todo lo que me ayudan A crecer Uy casi tiró el mate A poder conseguir el partner Y demás La verdad que Me la re sube Que haya tanta gente Nada Siguiendo la serie La verdad que la paso muy bien Gente Muchas gracias en serio Que terminen lindo Ustedes también Que tengan muy lindo sábado Muy lindo viernes Y nada gente Como Como siempre saben El stream Del sexo Es acá loco Ningún otro lado Así que nada Lo espero Próximamente Síganme en las redes Así se enteran Si prendo mañana O el domingo Y entren al discord Que ahí Recibo dibujitos De la gente Y memes Hacen memes Con mi cara Muy buenos Especial Especial Chao Sí Esa que va La empotradita